hola a todos y bienvenidos un día más a momentum 3.0 el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora hoy voy a hablar sobre la tesis de uso porque usamos xrp y como ya sabéis nada de estos consejos de inversión tenéis que consultar a vuestro consultor vuestro asesor financiero vuestro abogado antes de tomar ninguna decisión en el mundo de xrp o en el mundo cripto en general personalmente ofrezco consultoría no asesoría de momento y si queréis contactar conmigo para lo que he comentado previamente estoy disponible tanto en instagram como en telegram como por correo electrónico toda la información debajo en la descripción dicho esto vamos con los cinco casos en los que se puede utilizar xrp y voy a ser un poco metódico en cuanto a la exposición de la información en primer lugar en general en economía hablamos de tener dinero de tener saldos de tesorería como motivo transacción o como motivo especulación esto quiere decir que básicamente en la doctrina económica el uso del dinero se categoriza en esas dos formas en especular o en utilizarlo como un como podríamos utilizar un lincote de oro como podríamos utilizar plata para distintos usos tanto industriales como adornos etcétera por lo tanto hay mucha preferencia por separar esos usos y decir esto es a b c d y en xrp tenemos ese problema que muchos quieren ver especulación pura incluso el propio CEO de ripple o muchas personas que dicen ahora mismo en xrp sólo hay especulación o no hay valor suficiente o no se utiliza para para la realidad es que para mí especular es también un uso le damos el uso de compro ahora porque creo que va a valer más es algo que podéis revisar en literatura bastante antigua que ya se hacía incluso siglos muy 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 antiguos así que para mí empiezo con lo fuerte para mí especular es un uso y si yo creo que algo va a valer más en el futuro lo compro ahora para vendérselo a ese alguien y arbitrar al igual que si creo que en corea por ejemplo xrp es más caro que en españa pues compro en corea y vendo en españa si puedo eso se llama arbitraje se ha hecho siempre es legal porque simplemente comprar en un sitio para vender en otro otra cosa es que hubiera controles de capitales que es lo que ya he comentado que es realmente criminal es decir usted está comprando dólares en eeuu no los puede traer a colombia no los puede traer a méxico no los puede traer a argentina porque yo le digo que por aquí no va a pasar o si pasa me tiene que pagar usted una tasa vale eso sí que es un problema entonces desde mi punto de vista ya he dicho especulación válido y luego podemos hablar de una forma de uso mucho más agradable mucho más estimulante desde un punto de vista intelectual en primer lugar creo que hay que hablar de la idea de xrp como activo puente activo que conecta el dólar que conecta bitcoin que conecta a monedas de asia como pueda ser el yuan como pueda ser la moneda de de corea como pueda ser incluso la lira turca y facilita el acceso a un activo que se utiliza mucho como es el dólar o incluso a bitcoin ayer hice un vídeo sobre bitcoin si no lo habéis visto os recomiendo mirarlo y para mí la tríada actualmente a nivel de transacciones internacionales transacciones de capa 1 y que se utilizan para el día a día estaría bitcoin estaría xrp y estaría el dólar el dólar al final es un muy buen anclaje y tampoco hay tanta diferencia con respecto a otras monedas como pueda ser el propio unido etcétera por lo tanto es un anclaje muy bueno hablar de dólares y por eso nace xrp o xrp tiene un valor tan claro y tan específico activo puente estas son las dos palabras activo puente y es donde la sec descarrila totalmente en el momento en el que hablan de odl como una idea maravillosa y como wishful thinking como se puede se suele decir en inglés ahí es donde empiezan los problemas entonces primera utilidad xrp como activo puente es la más importante si habéis entendido esa el resto del vídeo es prácticamente reforzar esa idea os recuerdo que para mí el hecho de tener tantos pares de divisas y tantos exchanges te provoca el hecho de tener mucha liquidez el concepto de liquidez es muy complejo pero a la vez es muy sencillo aquí podemos cuantificar la y podemos hacer una estimación de cuánto dinero se mueve a través de xrp ya sea para comprar otro activo como pueda ser bitcoin o para hacer cambio de divisa como podría ser cambiar de euros a dólares o de dólares a euros por aquí también tenemos el euro entonces lo que más me llamó la atención cuando leí la demanda de la sec fue que dijeron que xrp no tiene utilidad más allá de la especulación y si la utilidad número 2 es especulación si yo creo que va a valer más en el futuro lo compro ahora para vendérselo a alguien que no sabe algo que yo sí sé entonces simplemente yo especulo con que voy a venderlo más caro es totalmente legal te crea una plusvalía compra venta etcétera etcétera está muy claro que incluso la sec dice oye ustedes pueden especular lo que no pueden hacer es comprar una security porque no les da derecho a y cuando entramos en esa lógica ahí es donde empiezan ellos a aliarse ellos mismos porque claro si fuera una security tendríamos derecho al reparto de dividendos a cualquier tipo de compensación por parte de ripple en el caso de que quisiéramos por ejemplo reclamar cualquier compensación por todo esto y ripple no te va a poder pagar nada ni a ti ni a mí ni a nadie porque no son los encargados de crear esa ese contrato de inversión yo no le puedo reclamar nada ripple porque a ripple no me ha prometido nada a los accionistas sí a los accionistas les ha prometido no pues al final una serie de garantías una serie de derechos que como tenedores de xrp no tenemos si yo tuviera acciones de ripple podría participar en el reparto accionarial podría participar en la liquidación de la empresa y podría también participar en la junta general de accionistas cosa que en ripple no puedo hacer porque sólo tengo xrp sí que puedo participar en la gobernanza de xrp l en la gobernanza del ledger de xrp y es totalmente diferente que participar de ripple como accionista como veis son cosas sencillas pero a la vez complejas porque nunca habíamos tenido en la historia de la humanidad algo que fuera radicalmente diferente a una acción o un bono y cuando hablamos de activos digitales cuando hablamos incluso de criptomonedas o de tokens nativos otra cosa que la se descarrila mucho pues ahí es donde empieza el valor real donde empieza el tenemos que crear una legislación concreta para esto porque no encaja ni en la definición de acción ni en la definición de commodity ni en la definición de bono entonces necesitas crear una categoría específica todo esto ya veis es querer meter dentro del lecho de procusto a xrp a ripple y a todo el que usa xrp si no estás dentro de mi definición de de security tienes un problema y en vez de querer empatizar y que era moldarse y querer adaptarse te criminalizo porque para eso para eso estamos no y claro para quien no lo sepa sec securities exchange commission security un breve inciso he dicho que no soy asesor financiero pero sí que soy economista y tengo capacidad de hablar con de estos temas con cierto criterio no es que sea abogado y ahora me paso a hablar de cosas de economía ni que sea electricista y hable de economía tengo conocimientos propios de un economista porque he estudiado el grado en economía dicho esto en cuanto a ir más allá del motivo transacción o de ir a cosas más tradicionales como pueda ser la especulación porque claro no podemos decir venga vamos a obtener dividendos de ripple a través de xrp no podemos porque ya hemos dicho y hemos dicho públicamente en twitter que somos conscientes de que no tenemos ningún tipo de derecho en cuanto a posible reparto accionarial o posible dividendo que repartiera ríper dicho esto vamos a analizar que podríamos obtener en celsius porque me parece una muy buena referencia en celsius se puede enviar dinero que esto ya lo hemos comentado se puede también obtener un préstamo con xrp como colateral y una cosa muy interesante que no es una utilidad pero sí que respalda toda la tesis todo lo que estoy comentando es que se verifica la identidad hay un conoce a tu cliente que hace que este activo digital xrp esté mejor respaldado es verdad que puede haber derivados a eso voy después y que puede que no tengan esa validación de identidad pero en el caso de celsius sí que tenemos es algo así como traer los activos digitales o las criptomonedas al mundo tradicional entre comillas con esta validación con esta verificación de la identidad así que por aquí vamos bastante bien y el tercer uso el tercer caso de uso sería préstamos sería obtener préstamos entonces en el momento en el que puedes obtener préstamos es una buena garantía y por eso lo menciono en cuanto al cuarto caso hablamos de derivados y los derivados nos permiten obtener rendimientos obtener un una prima por ese activo en este caso por xrp aquí lo que veis es la estadística de rendimientos que nos puede dar tanto xrp como kava el token de vainas etcétera etcétera entonces que creamos con xrp creamos un derivado que nos permite participar en las finanzas descentralizadas en protocolos por los cuales si yo presto este este dinero yo voy a obtener un rendimiento esto lo acabo de ver esta mañana o lo cuento improvisando pero sí que es un caso de uso que se encuadra dentro de xrp sirve para crear derivados y esto desde un punto de vista financiero abre la puerta a crear opciones de crear contratos de futuros de crear un montón de oportunidades para crear riqueza no simplemente para especular sino para crear riqueza para que si alguien quiere utilizar tus xrp a través de un protocolo pueda ver ese doble uso a cambio de que tú te comprometas a no moverlo por un protocolo esto como veis ya se empieza a complicar pero ahí sí que os digo que tenéis que investigar o tenéis que profundizar si estáis preparados o si queréis volviendo al motivo transacción y a cómo se mueve el dinero con xrp tenemos el caso de coil que nos paga a los creadores de contenido en xrp pero yo no recibo xrp yo recibo euros porque lo tengo codificado para yo recibir euros en vez de xrp que me puede crear un problema de cumplimiento normativo como pueda ser el hecho de que yo luego tengo que pasar mis xrp a euros para pagar impuestos entonces claro llega un punto en el que si está muy bien ser un activo puente pero si tenemos xrp que tiene todas las facilidades de movimiento de capitales y luego lo convertimos en la moneda local en la moneda que legalmente está aceptada en nuestra jurisdicción y tenemos mayor conocimiento de precios etcétera va a ser mucho más sencillo va a ser un cambio que podemos hacer automáticamente a través de internet ya que es lo que usa hoy esto que nos permite que independientemente de qué moneda utilicemos vamos a recibir xrp y en vez de recibir xrp crudo recibimos un producto elaborado que es euros dólares o cualquier tipo de moneda ahí estamos siempre con la idea del odl detrás de la cabeza es decir no podemos pensar en odl como piensa la sec que es un producto maravilloso que no sabemos de qué va y claro es un producto maravilloso que es muy complejo y realmente no es te vendo chuches no no te vendo chuches te vendo la oportunidad de conectarte a una red que es ruido no confundir con xrp l en la cual vas a tener menos costes vas a tener mayor eficiencia y vas a tener un cumplimiento legal que no tendrías si utilizaras xrp directamente como veis hay que revisar estos vídeos porque son bastante complejos y por último llegamos a fler llegamos a poder utilizar xrp para transaccionar para mover valor y aquí ya sí que entramos en el mundo de finanzas descentralizadas y básicamente lo que os quiero decir y esto sería el quinto uso entramos en el mundo de lo desconocido cuando hablamos de fler realmente hablamos de activos sintéticos y hablamos de algo que para mí es tan complicado que desafía toda la lógica económica que es ser capaz de utilizar fxrp el derivado de xrp en fler para quemar y volver a crear o usar xrp para respaldar el hecho de que haya un activo que pueda ser fxrp entonces como veis llega un punto en que es infinito flair abre la puerta a un mundo infinito de posibilidades más allá de lo que la sec pueda llegar a creer y mucho más allá de lo que cada uno podamos llegar a imaginar si yo empiezo a utilizar xrp para quemar y para volver a todo esto son innovaciones que como tal hay que acabar regulando no podemos tampoco dejar que esto siga siendo el salvaje oeste ad infinitum tenemos que definir qué se puede hacer qué no se puede hacer y sobre todo intentar calibrar la innovación con el cumplimiento normativo un ejemplo sería los primeros coches a motor que si vamos a la regulación si vamos a las leyes un coche un vehículo tiene que moverse con caballos porque si no no es un vehículo no no puede autopropulsarse entonces aquí estamos en lo mismo simplemente os puedo decir que lo más importante es que investigue por vosotros mismos si lo quitan de un exchange o lo que sea a ver es que ya llegados a este punto es tan la cantidad de mentiras y de tergiversaciones que hay que yo hago estos vídeos ya por una orientación formativa educativa de investigación y quien quiera hablar de precio a corto plazo y de chiringuito pues qué queréis que os diga para crear un portafolio robusto estamos en las consultorías incluso podéis tener vuestro excel vuestra plantilla y para eso he creado el programa de patria si os queréis quedar a escuchar en qué consiste el programa de patria simplemente deciros que yo os escucho y veo que os puedo decir o que os puedo aportar tengo varias plantillas que comparto pero sobre todo comparto de forma personal os aviso que de cara a enero febrero subiré precios pero si os subís al barco en estos días o incluso a principios de enero tendréis un buen descuento tenéis debajo el link a patria y como ya he dicho puedes contactar conmigo por último recordaros que lo mejor es aprender por vosotros mismos sí que podéis contrastar ideas podéis escuchar la opinión de alguien como yo pero llega un punto en que la decisión la tomáis vosotros y la decisión es sigo no sigo incremento mi posición bajo mi posición etcétera etcétera un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo no 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 no